Que nos tome la llamada telefónica, Enrique Alfaro, gusto en saludarlo, gobernador, ¿cómo está? Bien, Luis, con el gusto de saludarte, bienvenido a tu casa, un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias, gobernador Enrique Alfaro. Primero, cuéntenos un poco al respecto de este tema, el asunto de la salud, el asunto de la pandemia, el asunto del famoso botón rojo, que no es algo que se quiera aplicar, que tiene afectaciones evidentemente económicas, pero que hoy día, pues, se tiene que tomar como prioridad el asunto de salud. Cuéntenos. Bueno, pues, Jalisco se tomó en serio, como dices, desde el primer momento, la emergencia sanitaria. Tomamos decisiones difíciles desde el inicio, algunas de ellas criticadas. Aquí decidimos que el uso de cubrebocas desde la primera etapa era obligatorio. Cancelamos eventos y clases, incluso antes que lo hiciera todo el país. Hicimos un esfuerzo que tuvo una participación solidaria muy importante de los jaliscienses, y lo que te puedo decir es que al final, en la evaluación que podemos hacer el día de hoy, pues Jalisco es la tercera entidad con la menor tasa de contagios acumulados en lo que va de la emergencia, a pesar de todos los riesgos que teníamos con la segunda ciudad más grande del país, y somos la quinta entidad con la menor tasa de mortalidad de todo México. Para que te des una idea, la tasa de mortalidad de la Ciudad de México, que tiene más o menos la misma población que Jalisco, es más de tres veces mayor que la de nuestro estado. Eso habla de que, pues, las decisiones en un gobierno, cuando enfrenta una situación como esta, pues no debes de tomarlas pensando en las encuestas o en la siguiente elección, tienes que hacerlas pensando en la salud y en la vida de los ciudadanos, y por eso, pues, este mecanismo que hoy estamos implementando, ya desde hace algunos días, que va a durar catorce días el botón de emergencia, pues lo que busca es afectar lo menos posible la actividad económica, pero sí suspender las actividades que generan aglomeraciones, particularmente relacionadas con el ocio, la diversión. Eso es lo que estamos haciendo en Jalisco. Son decisiones complejas, es difícil que la gente se adapte a ellas, pero lo hemos hecho muy bien, y creo que nos va a dar muy buenos resultados en esta etapa, en la que con la entrada del tiempo de frío, el riesgo es mucho mayor, y creo que actuar a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Algo que desgraciadamente tiene esto como una consecuencia inmediata, pues es el asunto económico, se necesita tener una reactivación económica, estamos al revés que el mundo, en el planeta, lo decía por ejemplo Antier en una entrevista en El País, José Ángel Gurría de la OCDE, lo que menos se puede aplicar en este momento es una política de austeridad, lo que tendrían que hacer los gobiernos es gastar, es tratar de apoyar empresas, es tratar de invertir, es tratar de guardar y apoyar los empleos, pero la política nacional parece que va por otro lado. Me llamó la atención la declaración que daba en torno a que en la alianza federalista se vive, se respira una especie de pesimismo compartido frente a la falta de apoyo del gobierno federal. ¿Qué nos dice Gobernador Alfaro? Bueno, primero que las naciones y las ciudades que pensaron en cuidar la economía antes que la salud terminaron por quedarse sin salud y sin economía. Aquí empezamos por el principio, válgame la expresión, para cuidar la salud y la vida como ya te expliqué, pero iniciamos también ya, Luis, la recuperación económica. Mira, te doy el dato de los últimos dos meses de los que hay cifras oficiales. Jalisco recuperó 27.000 empleos ya en estos dos meses, en agosto, septiembre. Yo creo que en octubre vamos a mantenernos en esa tendencia con cifras preliminares, pero nos convertimos en el segundo estado a nivel nacional que más empleos generó. Mientras Jalisco generó 27.000 empleos, perdóname la comparación, pero bueno, para compararnos con una entidad del mismo tamaño que Jalisco, en el caso de la Ciudad de México perdieron más de 7.000, en ese mismo periodo. Entonces, nuestro estado está en un proceso de reactivación intenso, pero con muchos cuidados. Tenemos que irnos paso a paso. Y por supuesto que coincido en que la inversión pública, particularmente en temas relacionados con infraestructura, y muy en especial con programas que permitan rescatar nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer nuestra estructura económica, es fundamental para salir adelante. Por eso nos preocupa enormemente los recortes en el presupuesto, porque nosotros hemos demostrado que el gasto público orientado hacia esos sectores generan este tipo de efectos, y ahí están los números. Los resultados son claros. Jalisco apostó a construir una mesa de reactivación económica de la mano del sector privado, no solamente no enfrente del sector privado, sino junto con el sector privado, y también con los sindicatos de trabajadores, con las universidades y con las organizaciones sociales, y hoy pues lo que podemos decir es que nuestra economía, a pesar de la adversidad, va caminando. Esto simplemente te doy un dato. En los dos primeros trimestres del año, superamos ya la inversión extranjera directa de todo el año anterior. Y eso habla de que en circunstancias difíciles nuestro Estado está generando confianza, y bueno, pues ahora el reto que viene con el tema del presupuesto para el próximo año pues es enorme, porque precisamente es ahí donde puede pegar los recortes presupuestales a la capacidad que tiene el gobierno de hacer del gasto público una palanca de crecimiento y recuperación económica. Claro, gobernador. Y aquí es justamente donde viene la pregunta. ¿Qué se puede esperar en una negociación con la federación? Usted es una de las figuras más relevantes dentro de la alianza federalista, dentro de este grupo de gobernadores que exigen un diálogo, y más allá del diálogo, un resultado. No es que no lleguen los recursos, se necesitan más recursos frente a una pandemia como lo que está sucediendo en el mundo, pero insisto, parece que el gobierno federal no presta o no quiere generar estos recursos. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Hacia dónde va la negociación? Vamos a agotar la vía del diálogo y vamos a hacer un esfuerzo para que la Cámara de Diputados corrija un presupuesto que en el caso de Jalisco nos quita nueve mil doscientos millones de pesos respecto a lo que recibimos este año. Si de por sí fue un año difícil, Luis, imagínate con un recorte de ese tamaño lo que sería el año próximo. Vamos a hacer el último intento, pero también yo creo que ya llegamos a un punto en el que no podemos seguir, permitir, perdón, que sigan los abusos de la Federación. Hemos dicho que vamos a hacer un esfuerzo para que pueda, primero, corregirse el presupuesto de este año. Segundo, vamos a hacer un esfuerzo para que se modifique el convenio de coordinación fiscal en nuestro país para que haya un trato más justo para todos los estados, no solamente para el nuestro, para todos los estados del país. Y tercero, si nada de eso prospera, pues ya dijimos, tampoco podemos permanecer en un convenio de coordinación fiscal que tanto está afectando a los jaliscienses. Vamos a irnos paso a paso, vamos a agotar la vía del diálogo, quedan unos días previos a la aprobación del presupuesto. Ojalá se rectifique la postura del gobierno federal y que el partido mayoritario en el Congreso no le vaya a dar este golpe terrible al Estado de Jalisco. Pero, ¿está sobre la mesa la posibilidad de salirse o de consultar inclusive el pacto fiscal? Claro que sí, porque hay que hablar con claridad. Es un momento en el que no puede haber lugar para el silencio o para las cabezas agachadas. Creo que lo que tenemos que hacer es privilegiar el diálogo y hacer un esfuerzo final por lograr acuerdos, pero también tenemos que dejar en claro que Jalisco está preparado para iniciar el debate a fondo sobre la posibilidad de dejar el convenio de coordinación fiscal, que valga la oportunidad para aclararlo. Nada tiene que ver con dejar nuestra condición de mexicanos. Yo soy mexicano, mucho orgullo, y seré mexicano hasta el último día de mi vida. Dejar el convenio de coordinación fiscal significa que en lugar de estar pagándole los impuestos a la federación que se queda con los recursos de los jaliscienses y nos trata con desprecio, pues mejor vamos a pagarle los impuestos de los jaliscienses que se queden en Jalisco, que se defina un modelo de distribución para ayudar a los estados que tienen más necesidad y que en todo caso veamos ya que le corresponde a la federación. Si se trata de cambiar la lógica de entendimiento, Jalisco está puesto y listo para dar el primer paso, pero lo vamos a consultar al pueblo de Jalisco, insisto, para que no sea nada más la posición del gobernador, sino que pueda ser una defensa de la dignidad, la autonomía y la soberanía de nuestro estado por parte de los ciudadanos. Estaremos muy atentos, gobernador Enrique Alfaro. Mucho éxito. Hoy hay el informe, va a ser interesante también ahí lo que se tenga que decir hacia los jaliscienses. Y hoy lo que se dice pues frente al auditorio nacional, el asunto de un debate en una situación sumamente complicada. Yo lo digo y lo digo de verdad, o sea, nos ha tocado estar visitando algunos estados de la república por distintas circunstancias. Aquí lo están tomando muy en serio y haciendo una combinación interesante en cuanto a la actividad económica porque en estos momentos está abierto prácticamente todo, pero a las nueve de la noche ya viene, ya la ciudad está descansando, está cerrada, están todos conscientes que hay una pandemia, el uso del cubreo de casos obligatorio. Ojalá que esto pudiera ser ejemplo porque pega mucho quizá el hecho de que se haga algo aquí pero no se hace en la Ciudad de México o no se hace en otro estado, ¿no? Al final... Sí, y sobre todo que se entienda que no es un asunto de competencia porque escuchaba la respuesta de la jefa de gobierno hace unos días a la comparativa que hicimos de lo que sucedió el fin de semana pasado en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara no lo hacemos con ese ánimo. Nosotros también somos una ciudad de libertades pero en esta ciudad hay reglas que se hicieron y se definieron para cuidar la salud y la vida de todos y las reglas, Luis, para mí son para cumplirse, no de adorno y en ese sentido pues lo que creemos es que queremos que le vaya bien al país, queremos por supuesto que le vaya bien a la capital de nuestra nación. Ojalá lo que estamos haciendo aquí también pueda servir como dices de ejemplo porque no es el gobierno sino más bien la ciudadanía tomándose en serio las cosas haciendo sacrificios porque esto no ha sido fácil y sobre todo asumiendo un sentido de corresponsabilidad para enfrentar puntos de este año tan difícil. Muchísimas gracias, gracias al gobernador Enrique Alfaro muy buenos días. Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Va de vuelta el abrazo. Son las 7 con 54.